¿Para dónde vamos? Es para allá que voy Amor a con Jesucristo Con mi Salvador Ya se acerca el día El día de la salención Cuando los salvados Moren para acción Y ese hermoso día Yo lo estoy esperando Cuando mi maestro Me llame para acción ¿Para dónde vamos? Es para allá que voy Amor a con Jesucristo Con mi Salvador ¿Para dónde vamos? Es para allá que voy Amor a con Jesucristo Con mi Salvador Todavía hay tiempo Oye, querido amigo Que tú te estás llamando Como eres tu destino Y él se acerca pronto La trompeta está por sonar Ya pronto mi Cristo viene Se acerca ya Es que pronto Cristo viene Porque ya mi Cristo viene ¿Cuánto saben que Cristo está a la puerta? ¿Quién está a la puerta? Está a la puerta ya Se me invito ¡Nos vamos! ¡Vive! Pa' allá que vamos Pa' allá que voy Pa' el reino Es que nos vamos Voy a morar con Jesucristo Por una eternidad Lo que le hace Corre mucho Y lo que le hace Es que no Pa' allá que vamos Pa' allá que voy Pa' el reino Es que nos vamos No necesito un poete Tampoco una nave especial Porque el Espíritu Santo Me levantará Pa' allá que vamos Pa' allá que voy Pa' el reino Es que nos vamos Pa' el reino De los cielos Oye, me voy Me voy Me voy Me voy contento Pa' allá que vamos Pa' allá que voy Pa' allá que voy Pa' allá que nos vamos Porque el bien lo prometido Que si me mantengo fiel Yo me voy con Cristo Oye, me vamos Pa' allá que voy Pa' allá que nos vamos Porque el Espíritu Santo Mi gran amigo fiel Y pa' el cielo que voy Oye, me vamos La profecía se está cumpliendo En nuestro viaje ¡Aleluya! ¡Vamos! Tiene que estar preparado Ya se acerca ese día Oye, ese día glorioso Que mira, 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 mira Ya se está acercando Tiene que estar preparado Ya se acerca ese día ¡Aleluya! Afila tu oído, mi hermano Mira que pronto, pronto Nos vamos Tiene que estar preparado Ya se acerca ese día Yo me gozo, yo me gozo Y yo me gozo Porque el poderoso me ama Como me ama Tiene que estar preparado Ya se acerca ese día Ya pronto, poquito, nos vamos Compra tu boleto, mi hermano Oye, que cuando nos vamos Cuando la trombata suele Somos líneas para volarles Y para lanzarles Dime, gózate ¡Ale, gózate! ¡Gózate! ¡Gózate! Oye mi hermano, ya se acerca ese día Le trompen de perdonar, ya se acerca ese día Que fina, que fina, que fina, que fina tu vida Ya se acerca ese día Pronto, pronto nos vamos Ya se acerca ese día Que tu grito de la puerta toque tu corazón Ya se acerca ese día Por eso, por eso te digo, busca de mí, señor Ya se acerca ese día Se acerca el día, mi hermano Ya se acerca ese día ¡Sí! ¡Vamos! Que pa' dónde vamos, que pa' allá es que voy Que pa' dónde vamos, que pa' allá es que voy ¡Aleluya! ¡Sí! 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 ¡Sí!